Y creo que es argentino, o sea que el tema cuadra bien con psicólogo. Bueno, atentos, pasamos de Argentina a China, no. Vamos a conocer ahora el siguiente proyecto, que es uno de los proyectos que es finalista. Hay tres proyectos finalistas que hoy vamos a votar más tarde. Y el primero que vamos a conocer es ahora, se llama Xin Spain, y es una aplicación para atraer turistas chinos. Nos lo explica, esto es una mezcla, Antonella, Antonella, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos, tengo raíces argentinas, así que no prometo nada, ¿vale? Muy buenas tardes, pues soy Antonella Rodoño, vengo con mi compañero y socio, Lorenzo Palomares, y os voy a contar un poquito de lo que trata Xin Spain, y esto es para mí. Xin Spain es un marketplace en el que agrupamos experiencias turísticas de lujo y singulares que están por toda España y por las islas, para dirigirlas a los turistas chinos. Ellos pueden entrar en nuestra plataforma y seleccionar de una manera más o menos automatizada qué vacaciones quieren tener cuando vengan a vernos, qué experiencias quieren vivir, dependiendo de los días que van a pasar con nosotros, y de sus preferencias y de sus gustos. Estas experiencias nosotros las estamos buscando por toda España, achinando, es decir, adaptando a su idioma y a sus costumbres, y además nos encargamos de que los proveedores de experiencias que trabajan con nosotros tengan unas nociones básicas de cómo tienen que tratar al cliente chino y de qué manera hacer que sus experiencias sean mucho más atractivas para este tipo de cliente. El equipo que empezamos todo esto fuimos Antonella Rodoño, me encargo del desarrollo del producto aquí en España, y mis dos compañeros, Lorenzo Palomares, que es experto en cultura china, e Imin San, que es chino y se encarga del marketing. Durante todo este año ya tenemos un equipo colaborador de siete personas de la rama tecnológica y de atención al cliente y ventas, que son tanto españoles como chinos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que os estaréis preguntando? Pues entran en nuestra plataforma y seleccionan las experiencias que quieren vivir directamente ellos. Pero también pueden ponerse en contacto directamente con nosotros a través de una aplicación que todos los chinos utilizan para prácticamente todo, que se llama WeChat, y preguntarnos directamente por experiencias personalizadas. Para llegar al cliente chino hacemos campañas de marketing allí en China, la última la realizamos a finales del año pasado, con Chupeng, el bloguero más importante de turismo chino, se vino con nosotros a España y nos lo llevamos a recorrer diferentes ciudades. Cuando volvió a China Chupeng, habló sobre China Spain y nuestras experiencias, y cada uno de los posts que publicó, que fueron diez, tuvieron una media de un millón de visitas. Esto se convirtió en muchas más peticiones de presupuesto, entradas a nuestra web, y seguidores en nuestras redes sociales, que no son las redes sociales españolas, sino las chinas. Ahora mismo estamos preparando la llegada de otro de los blogueros más importantes chinos para junio, para el sur de España, y si todo sale bien este fin de semana, para también Baleares. ¿Cómo llegamos? Bueno, al cliente chino lo podemos coger bien de manera automática a través de la plataforma, o también vamos a por el turista chino que ya está aquí en España y que no ha conocido a China Spain. Para ello, a través de esta aplicación que os hablaba, que se llama WeChat, les geolocalizamos y les enviamos a su teléfono móvil la información de nuestras experiencias en su idioma, de cómo llegar hasta ellas, qué se van a encontrar, y además la posibilidad de que puedan disfrutar de las mismas con un descuento especial si van de parte de China Spain. Lo que hacemos es geolocalizarles y mostrarles esas experiencias más cercanas a donde ellos se encuentran. Esto también nos está generando muchas entradas de usuarios y de gente que nos contacta directamente a través de WeChat. ¿Por qué China? Primera potencia emisora ya mundial de turistas. En España se necesita desestacionalizar el turismo. No es un turista de sol y playa, nos puede ayudar a esto, y además se gasta cuatro veces más que los turistas que estamos recibiendo ahora mismo. Las noticias de las últimas semanas en prensa y en internet no hacen más que demostrarnos que el turismo chino es ya exponencial su crecimiento. Países muy cercanos como Francia o Italia ya reciben un millón de turistas. En España el año pasado cerca de 300.000. Tenemos que mejorar un poquito. ¿Cómo ganamos dinero? Nuestro modelo de negocio es cobrarle al proveedor un tanto por ciento por cada transacción que se cierra en nuestra plataforma o a través de la aplicación de WeChat cuando canjean los códigos QR de los que os contaba. Esta comisión nos tira entre un 15 y un 25 por ciento, un 20 es la media. Competencia, Haiwan. Una empresa que tiene dos años de vida, se dirige al turista chino, pero sobre todo tienen productos en Estados Unidos y en el resto de Asia y ya han facturado más de 70 millones de dólares. Son para nosotros un modelo a seguir. Han recibido financiación en los últimos meses y han demostrado que el modelo de negocio que nosotros comenzamos hace un año y medio más o menos es totalmente rentable y viable. Hasta la fecha y sobre todo por diferentes premios que hemos adquirido hemos crecido muchísimo y hemos conseguido mucho más rápido de lo que pensábamos más de 250 experiencias en España achinadas. Hemos cerrado acuerdos con agencias chinas que no tienen producto personalizado y especial para el turista chino aquí en España. Hemos cerrado también acuerdos con partners estratégicos que nos dan un poquito más de valor a lo que estamos haciendo aquí en España. Y como creemos que además es un modelo totalmente internacionalizable, trabajamos con empresas muy similares del sector que se encuentran en otros países, haciendo que nuestra oferta sea mucho más potente. Es el caso de esta empresa en Italia. Gracias. Nuestra facturación se ha duplicado en los tres primeros meses del año con respecto a 2015. Nuestros seguidores en redes sociales crecen de manera semanal y los datos de WeChat son los más importantes para nosotros porque son los contactos directos de los clientes chinos, de los turistas que quieren venir a España con nuestros chicos de atención al cliente. Ellos les dicen exactamente qué es lo que el cliente y el turista chino busca cuando sale fuera de su país. Datos que nosotros consideramos como oro en polvo. Estamos en nuestra primera ronda de financiación. Hasta la fecha hemos llegado aquí con una pequeña inversión inicial y con premios en metálico que hemos recibido en este año. Y buscamos, bueno, lo que queremos es que entre un inversor. Cuando este inversor entre, creemos que vamos a crecer muchísimo más rápido de lo que hemos crecido solos y que nos vamos a posicionar como la marca de referencia. Muchísimas gracias por invitarlos.